Hola a todos, este es el diario de Víctor Cufat y estoy aquí para mostrarles cómo he descubierto, bueno recién, para mí, he descubierto cómo capturar un kilo de lombriz sin tener que estar seleccionándolas o poniendo otros tipos de frutos. Pero este me pareció muy interesante, ya, porque salió así de improvisto, ¿no? Puse la caja después de haberme comido la pizza, ya, en vez de botarla la puse en el lombricultor, la caja de la pizza y la humedecí, la tapé con esto, con un cobertor, ¿no?, para que se mantenga húmeda y no se seque rápido y lo super es que las lombrices las vas a encontrar debajo porque la caja tiene como tres compartimientos y este es uno de ellos, miren, vas a encontrar las lombrices exactamente como las quieres, ya, para poder vender tu kilo de lombriz, exactamente como las quieres, calatas. El problema definitivamente va a ser cómo las envías así, sin que se mueran, pero por ahora ya tenemos una manera bonita de capturarlas amable, sin dañarlas, sin seleccionarlas y estar agarrándolas así una por una, ¿no?, y llegar hasta el kilo para que las extraigas. Están acá, metidas en varios compartimientos, así, y siguen así, ¿ven?, siguen así, hasta van a ir avanzando y esto se va a hinchar y luego vas a tener tu kilo de lombriz, pero va a demorar como un mes, ¿no?, tienes que mantenerlo húmedo y cerrado con esto y después de un mes vas a ver que van a estar ahí. Quería compartir eso con ustedes, ya, para que de alguna manera todos podemos hacer algo por el planeta, ¿no?, y reciclar es una manera interesante. Definitivamente todos podemos hacer algo de una u otra manera. Y, bueno, quedaría como esto, como este color, así va a quedar. Ese es el proceso, ¿no?, de ya hecho humus, ya marrón, ¿no?, con porosidad. Y, bueno, les voy a traer más información sobre todo lo que estamos haciendo acá con la lombricultura, esas son todas las camas y hay mucho por hablar sobre todos los criaderos de lombrices y los procesos que puedes seguir tú desde tu casa o si tienes una chacra, un huerto, también lo puedes hacer ahí. Bueno, este fue el diario de Víctor Cufat a través de Perú Lombriz. Espero les haya gustado y hasta la vista. Chau.